Tres salidas, cuatro, 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 cuatro salidas, cuatro por cuatro libre Oye hermano, rapeo como quiero y no me ganes, en serio no es el suelo, es furia de titanes Me siento como el viejo de Timmy Tordes, buscando a mi hijo, es cazadores de canales Cazadores de canales, no me hable por favor, es el de animales Me dicen, negro porfa no me ganes, como vas a pedir al cazador que no te mate Oye hermano, en serio es una corda, no entiendes lo que pasa porque tu eres muy torpe Estas perdiendo de hace rato, no es cacería porque es cacería de un pato Yo no soy un pato, pero estoy cazando, en el reflejo veo puro novato Muchibolo, que dice ser formato, yo te tiro rimas, tu solo tiras cuatro Tiro cuatro, porque tengo un calibre, yo no me baso en formato porque yo me siento libre No me gustan esas cosas en el formato, rapeo como quiero, hasta estar con carabatos Ay, pero sin trabarte porque me llevas al huevo, libre, bienvenido a este pueblo Y este es mi distrito, yo si lo respeto, vivo a cinco cuadras, bienvenido a este gueto Populista de mierda, por supuesto estoy a caos Y me siento pueblo libre y me llaman dictador, maldito marido, hijo de perra Me siento un dictador, aunque no sea mi tierra No es tu tierra, la mía sí, costa, selva, sierra Eso se respeta, por eso con la gente, yo nunca soy careta Cero caretas, cien por ciento reales Ya saben, cero fejas Jurado, por favor, subo todo a la cuenta Tres, dos, uno, paso, pausa